Les voy a contar cuál es el truco de todos los youtubers que se te unean para verse espectaculares en las fotos que suben a sus redes sociales, principalmente a Instagram Así que comenzamos, y si no me crean, vean estos cambios Les voy a dar todos los truquitos Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes y vamos a tunearnos el cuerpo Es de una aplicación, esto no quiere decir que ya no van a ir al gym Siento yo que las aplicaciones para tunearse deben ser utilizadas con moderación Como el maquillaje, no es para que se haga una nueva persona No es para que diga evoluciones Más bien es como para corregir algunos defectitos que puedan salir por la pose O el gordito que no puedes bajar, no sé, siento yo que puedo ir por ahí Y bien también este video les va a servir para poder corregir el color de algunas de sus fotografías Les voy a decir las aplicaciones que yo utilizo La primera que utilizo se llama FTM Imagen No imagen, imagen Todo corrido y aquí, tal vez les va a aparecer aquí la captura La foto que voy a utilizar Dentro de todo el menú viene para que la cortes, para que la vayas a rotar Para que le des dimensiones, contrastes, etc Lo común Y así te vas más hacia la derecha Viene también este efecto que es como de que así como Como te diera un destello de luz, entreborroso y así No sé, realmente tiene bastantes cosas Lo que yo aquí utilizo por ejemplo Aquí abajo viene por default que puede ser una corrección ligera Y te vienen algunos filtros que están chidos Entonces me gusta este, el D3 Aquí lo, me gusta este, el D3 Un poquito de sombra Le voy a agregar un poco de glitch Y le voy a agregar este efecto de blue Le voy a poner un texto ligero Que diga Cervantes No sé ustedes, pero a mí sí me gustó mi fotografía Se ve cool, se ve diferente Sería como un póster, no sé ustedes qué opinen Pero está chido La siguiente aplicación que me encanta Y que es de mis favoritas Yo creo que es la que más utilizo Se llama Pixar Con ella hago todo Hasta las fotos de portada de mi canal Este, no sé, hago todo Le meto efectos Me tuneo el cuerpo Corrijo las imperfecciones Porque saben que me salen muchas Digo, no es como que me dé pena Realmente salgo muchas veces Acá la va de, me da igual De vez en cuando no está un poquito mal Quitarse pues los manchitos del acné O los barritos O el punto negro La cicatriz Alguna quemada que tengan No lo sé Y esta aplicación Sirve perfectamente Es gratuita esta herramienta Entonces a mí me gusta muchísimo Lo que vamos a hacer es tunear el cuerpo Esto me lo han pedido Un chorro No soy yo muy fan Porque puede que Que te hagas el megacuerpazo Y que en la vida real digan Ay no te ves de mil likes ¿No? Entonces pues ahí está Esta foto me la tomé Hace ratito Como para que ustedes la vean Y pues a darle Después de tunear el cuerpo Lo que vamos a hacer es Darle un poquito de corrección al color Y todo eso para que sea más chida Bueno, nos vamos a ir a la parte Que dice herramientas Vamos a ponerle en donde dice Expandir Que es como las curvitas Que se ven por ahí Estamos entrando Ok Hay dos funciones principales Que dice aquí abajo Que es estrujar Y del otro lado inflar Obviamente estrujar Es como comprimir Vamos a hacer un poquito Más delgadita las cosas Con curvas Eso es muy importante Y del otro lado inflar Va a ser igual Todos estos retoques Son en forma circular Es muy importante Que lo tomen en cuenta Para que sepan Cómo dimensionar su cuerpo Lo primero que voy a hacer Es agarrar un poquito De mi conejito Y entonces Lo que voy a querer Es inflarlo Para que se vea Un poco más voluminoso Entonces Ahí se ve Ahí se ve Un poquito más voluminoso Un poquito más voluminoso Y ahora vamos a ver La diferencia Ahí se ve la diferencia Ahora lo que vamos a hacer Es Cuidado que si se les va Un poquito el retoque En otra parte del cuerpo Se pueden ver súper chuecos Recuerden que lo importante De aquí es Que no se van Estos ondas de círculo Que tanto les estoy comentando Porque si no La gente va a decir Esta está truqueada Cuidado Vamos a la parte Del abdomen Y de la cintura Que generalmente Es donde tenemos Los gorditos Y cuesta un buen trabajo Eliminarlos Entonces Les voy a enseñar Cómo eliminarlos Vamos a llegar exactamente A la parte de la cintura Es muy importante Que si ustedes tocan La herramienta de eslocar O la de inflar O cualquiera Le den un click Y dan el tamaño Del círculo Que están trabajando Y ahí les va a aparecer Yo voy a trabajar Un poquito Con el mediano Y el poder es Que intenso Quieres que sea ese círculo Yo les sugiero Que sea de menos a más Que no le pongan Al cien Porque si no Va a ser un relajo Entonces yo voy a ponerle Como por el cuarenta Y lo que vamos a hacer Es empezar a trabajar Con esa parte de la cintura Ay Me equivoqué Creo que si lo voy a subir Un poco Lo subí al sesenta y seis Y en poder En cincuenta y cuatro Empezamos A moldear Como si hubieras Una escultura griega Ahora vean la diferencia Oh my god Oh my god Ahora lo que vamos a hacer Es del otro lado Para empezar a darle Una mejor Forma Al cuerpo Ay no Aquí ya me pasé Como si me hubiera quedado Sin Ahora del otro lado Me voy a tunear Un poquito más Que quiero Un poco más De cintura Vean la diferencia Ahora si Va un poquito La diferencia Tras 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 Para mí este cuerpo Que está así Ya me gusta La fotografía No le haría más Pero vamos a ver Hasta donde podemos llegar Sin que se llegue a ver Tan falso Vean Si ustedes Hacen eso Que muchas Lo hacen Se van a ver Hiper acinturadas Pero cuando tú Te acercas A una imagen Se empiezan a ver Todas las curvas Todas pixeleadas Y es cuando la gente dice Ahí hay truco Para mí está perfecto Ahí ya Para mí está Excelente Vean la diferencia Voy a guardar Esta parte de aquí Ahora vamos a componer Un poco la cara Nos vamos a ir a la parte Que dice Corregir defectos Y lo que es Es ser Parchecitos Que van igualando Las tonalidades del color Vamos a acercar Este barrito Que tengo aquí en la frente Y le vamos a picar ahí Listo Desapareció Los lunares Por ejemplo Y vamos tocando Punto por puntito Manchita por manchita Puedes darle dos que tres En donde tú creas Que la amarita Porque tal vez Tienes alguna cicatriz No lo sé Con eso también Puedes ir quitando Un poco las arrugas Mira aquí va a ser Un poco más claro Cómo va desapareciendo Los lunares Que a mí si me gustan Mis lunares Yo no los quitaría Te alejas Y ya no hay lunares Ahora También tiene una parte Que aquí me gusta Que es la tonalidad De la piel Que puedes jugar un poco Para verte un poco Más bronceado O un poco más blanco Tenga muchísimo cuidado Con hacer esto de la piel Porque pueden verse Súper falsas Y entonces Pues no está chido Y a mí me gusta Esta tonalidad Como quemada Pero se va a intencionar Por los dos colores Que hay como Un lado naranja Y un lado verde Entonces yo lo voy a dejar así Me gusta Bien pues ya estamos En la aplicación De Lightroom Nos vamos a ir a perfiles Que son algunos filtros Que nos da aquí Gratuitos Y bueno aquí Están viéndolos Entre mis favoritos Es el 4 Y ya prácticamente O el 2 También se ve lindo Dependiendo muchísimo La fotografía Realmente no tengo Uno en específico Que utilice Este me gustó Me lo voy a jugar Con el moderno 4 Vamos a ver que tal Aquí al lado Dice auto Que es como Un Una autocorrección Que se puede hacer Que te da aquí Igual por default Pero no me gusta Pues yo les sugiero Bueno pueden intentarlo Vamos a aplicarla A ver como nos arroja Satura Juega demasiado Con los contrastes No me desagrada Pero no es lo que busco En mi fotografía Pues vamos a irnos A la parte de la luz La exposición Aumenta un poquito El brillo De la fotografía Vamos a aumentarlo Un poquitito No quiero que se vea Como muy contrastante Porque si no Hace que la foto Se pierda Y se va muy falsa Entonces No voy a aumentar Tanto el contraste Con la iluminación Podemos jugar un poco Para ver que tal Yo lo que hago Regularmente Es aumentar Todos los valores Quitar todos los valores Regresarlos A menos de cero Y así voy viendo Que es lo que quiero De mi fotografía Nos vamos a ir Apartado de color Y aquí Vamos a jugar Un poco Yo regularmente Podría decir Que no aumento Más de 10 Porque la fotografía Cambia En automático De color Entonces yo lo voy A bajar un poquito A 3 O a veces Lo subo un poquito A 3 6 Pero no me paso Muchísimo de ahí En la temperatura Ustedes ya decidirán Que es lo que quieren En matices Puede ser Que esté chido Así que jueguen Un poco con los matices Aquí de este lado Me estoy yendo Al violeta De este lado Me estoy yendo Al verde Y yo creo que Me gusta un poquito Más hacia el violeta Ligeramente La intensidad Está chido Porque puedes jugar Cuando son paisajes Bueno ahí das Te das vuelo Entonces voy a aumentar Un poco tal vez La intensidad Para ver como se ve Puedes regresarte A los matices Puedes regresarte A cualquier valor Y puedes decidir Que tanto quieres Sobre algún color La textura Hace que se vea Un poquito más rugoso Como si estuviera Medio enfocado Pero acá también Hay un apartado Que se enfoque Y hace que todo Se vaya delineando Más Yo diría que no aumenten Tanto los valores En textura Y en enfoque Porque si no Se va a ver Muy falsa Por ejemplo Claridad aquí Pues no tampoco Si acaso Aumentenle Dos, tres Nebrina Hace que Algunos colores Se resalten más Vamos a usarlo Y otros Pues ya Los quites Ay mira Se ve chido así Me gusta A veces jugar Con la viñeta Hacia el blanco Creo que se ve chido Con el grano Pueden jugar Para que se vea Un poco más vintage De que hago Como el zoom Pero no siempre Me convence Y aquí lo que les decía En detalle Se encuentra Esta herramienta Que es enfoque Pero pues no sé A mi no me gusta tanto Ahora Si ya no te convenció Tanto como se ve El filtro Utilizado en la parte De perfiles Ya con los valores Que ahorita pusiste Puedes ir jugando Y no se van a cambiar Entonces Ejemplo Nos podemos ir Al 1 Al 2 Artístico Este artístico 3 No me desagrada Me voy a quedar Con este resultado Por ahorita Pese a un ejemplo Y ya Me gustó mucho Primero corregir La parte De la cara Alizar un poco La piel Entonces voy a Hacer un poco Más Chiquita Es que siento Que estos Otros Son Tan complicadas Voy a hacer Un poco más Anches Las piernas Para que tenga Este efecto De reloj De arena Que tanto me gusta Creo que Ahí se ve Ya super Toneadísimo Y vámonos Al lightroom Ya se dieron Cuenta De El Turbo Cambio Tras Y siento que yo Y siento que yo Que no me veía mal Pero bueno Espero que se Puede ejemplificar Que tanto Podemos jugar Con las dimensiones De nuestro cuerpo Y que tantas Bolas Se quieran hacer Se pueden hacer Un super booty Así Tremendo En Kim Kardashian Y que tengan Que cuidar demasiado Estas curvas De las que tanto Les hablé Porque seguramente Se va a ver Super falso Como las piernas Y la cintura Y que la gente Va a decir No, no estabas así A mi no me engañas Si este video te gustó Y quieres que te siga Dando consejitos De como Pues llevamos Nuestras redes sociales A estos grados De vernos bien Pues síganlo comentando Denle like Ya saben que voy a seguir Subiéndoles contenido Que a ustedes les guste No se les olvide Comentar Ya saben que siempre Respondo toditos Los comentarios Que me dejan Y vayan a Instagram A ver mis fotos Seguramente se van a divertir O les van a dar alguna idea De que pueden hacer ustedes Suscríbanse al canal Piquenle a la campanita Para que les llegue el alerta En cuanto yo suba un nuevo video Y nos vemos en la siguiente Por favor vayan a mi TikTok Soy Damien Cervantes Les mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Adiós